Quiero agradecer, porque todavía siguen trabajando los comisarios deportivos, a Carlos Garrido y a Mariano Calamante. Mariano, ¿qué podemos decir de la definición de la carrera? No sé si hay otros hechos que seguramente los hay de la misma, pero ¿qué podemos decir de la definición? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es lamentable, es una cosa que no nos gusta hacer a ninguno de nosotros, pero bueno, lamentablemente sí, en la parte de eso, cuando lo estaba pasando Marcos a Diego, hay una bandera amarilla levantada, en el momento que lo estaba pasando, y bueno, como todo el reglamento lo dice clarito, con bandera amarilla vos no podés sobrepasar a ningún piloto. La buscamos por estar bien seguro, y después de estar más bien seguros, se le avisó que iba a ser recargado por el tema ese que había pasado con bandera amarilla. Carlos, ¿ustedes lo ven o es ante el reclamo que hace la gente del JP? No, no, nosotros en el momento no lo habíamos visto. La gente del JP vino, hizo un reclamo, lo empezamos a buscar, y bueno, cuando lo encontramos es evidente que lo pasa con bandera amarilla, ella inicia la maniobra y está a la par para pasarlo con bandera amarilla, y lo termina pasando con bandera amarilla. A mí me duele más que a nadie porque Marcos es de Mar del Plata, porque lo quiero mucho a él, a su familia, pero las reglas del juego son claras para todos, lo pasó con bandera amarilla. La pregunta que uno se hace, demandó 12 vueltas, porque es el momento que lo pasa Marcos a Ciantini, ¿en qué momento los advierte la gente del JP para que ustedes puedan ver la imagen? No sé, no conté las vueltas, pero ya habían pasado varias, cuando vienen se ve que ellos la buscaron, la encontraron, y cuando estaban seguros vinieron e hicieron el reclamo, ahí la empezamos a buscar nosotros hasta que la encontramos, y cuando la encontramos faltaban dos vueltas, ya cuando faltaban dos vueltas no podíamos hacer absolutamente nada. Esto es lo que quizás genera también esa controversia, y el propio reclamo que hace Trota por el tiempo que transcurrió de la bandera amarilla hasta que finalmente le es informado, Mariano. Sí, no tenemos la obligación de informarles nada, podríamos haber actuado, haber esperado que terminara y sancionábamos después, no es obligación de darle información. Si se lo damos, se lo damos de información como para que estén informados, para darle tiempo a lo mejor a poder sacarle un poquito más de distancia como iba a Marcos adelante. Pero bueno, te voy a repetir, no es la obligación nosotros de avisarles que están bien a ser recargados. Ante el ejemplo que venimos de la carrera anterior, y quizás allí es donde uno puede sustentar estas cosas, es que en dos oportunidades, por ejemplo a Santero, se le terminó avisando que tenía que devolver la posición. Hubiese sido lo que ustedes también hubiesen querido hacer. Por supuesto, si nosotros lo hubiésemos visto mucho tiempo antes, le hubiésemos dicho que le devuelva la posición, y con seguridad, Marco, por ahí lo hubiese vuelto a pasar. Pero no hubo tiempo físico para eso, porque desde que el JP vino hizo el reclamo que nosotros nos pusimos a buscar la maniobra, ya estaba terminando la carrera. ¿Hay algún atenuante que pueda decir, no la vio Marcos a la bandera amarilla? ¿Se lo señala justamente lo que él tiene en su tablero? Y posiblemente del lugar que él va, no la vea. Pero bueno, está la bandera amarilla levantada, ¿qué crees que le haga todo el reglamento? Lo dice clarito, no podés sobrepasar a otro auto cuando está la bandera amarilla levantada. Posiblemente en la situación que venía por afuera y pasando, vos vas manejando y la bandera estaba adentro, posiblemente no la habrá visto. Pero bueno, eso ya no es un problema nuestro. Él ganó la posición pasándolo con bandera amarilla. Es una situación que quizás se puede haber dado muchas veces, pero en este contexto se torna mucho más difícil. Carlos, digo, en la decisión, más allá de lo que tenga como relación amistosa, por cómo se da en el final de la carrera. Seguro. Para nosotros es dificilísimo porque no nos gusta que pase esto. Al contrario. Pero bueno, desgraciadamente las imágenes están, el hecho está y como tal tenemos que darle curso a lo que marca el reglamento. Por supuesto que es doloroso. A nosotros no nos gusta que las carreras terminen de esta manera. Gracias, Mariano. No sé si hubo otro hecho para destacar de la carrera. Sí, sí. ¿Puedes trasladarles una pregunta? Sí, cómo no. A mí me confirman que en todas las carreras siempre los chicos, los oficiales del clínico, los banderijeros, hacen las veces de los veedores. ¿Y ninguno de los veedores de los banderijeros está bien? Aquí me traslado a Pablo, que se entiende que muchas veces los banderijeros terminan aportando datos conmovedores. En este caso, ¿actuó esa situación también? ¿Puedo decir si la informó a nosotros? No, porque posiblemente él estaría con la bandera amarilla levantada mirando la situación y el por qué. Y a lo mejor él no vio justo la situación esa. Vos mirás una sola cosa, no podés ver dos. Dos ya para ellos es mucho. Si estás mirando una cosa, él sí está con la bandera levantada. A lo mejor la situación es que estaban mirando la situación del por qué de la bandera amarilla y no vio la situación de estos dos autos. Claro, pero en algún momento, si es necesario, ellos pueden hacer soporte como banderijeros. Sí, seguro, seguro. Si ellos lo ven, automáticamente lo informan. Pero es como te dijo Mariano, posiblemente él haya estado mirando el problema por la cual tenía la bandera amarilla levantada y no vio ya el sobrepaso de Marco. Gracias, Carlos. Muy amable por atendernos. No, gracias a ustedes. Gracias, Mariano, por atendernos. No, no, gracias a ustedes.